47 años, pioneros en el aluminio en Venezuela, constructores de todas las demás plantas de aluminio. Los alcacianos hemos venido asumiendo retos importantes en estos últimos años. Alcaca, la empresa que fue, por su antigüedad, está en mayor deterioro en el sector y que fue sometida a un severo proceso de desinversión para ser privatizada, hoy podemos decir con mucho orgullo que estamos en un proceso de recuperación. Cuando venimos entrando, vemos también parte de las obras civiles para la recuperación de Alcaca. Si entramos al otro lado, en profundición, ya no están las celdas de la línea 1, sino esta otra planta de destrucción. Si vamos un poco más allá de la laminación, está un laminador de 170 millones de dólares que va a ser y va a convertir a Alcaca en la primera transformadora de aluminio del país. Alcaca es un año para terminar todos esos proyectos y nuestra casa va a abortar radicalmente los números que lamentablemente han sido estando en rojo, pero pasarán a partir del próximo año con toda seguridad. Gracias al esfuerzo y al aporte del gobierno bolivariano, va a pasar al número en azul y a convertirse en la mayor planta del sector de aluminio.